¿Qué hacemos primero? ¿A qué vos quieres? El héroe del match, vamos guardar el match Espera, ¿qué hay que hacer? Get kills from... morí Ah, y espera, son en orden Son en orden Sentado No, 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 no Sí, ok, vamos bien, vamos bien Espera, espera Sí, 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 ok, bien, bien Espera Ah, estoy en ramp, estoy en ramp Sí, sí, sí Spawnee acá, spawnee acá Sí, 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 sí Sí Ok, maté de secret, vamos Sí, 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 acá, spawnee acá alguien No, mire, mire, salí de acá La c*** Eso va a ser imposible Sí, ok ¿Había alguien acá? No Boludo, está Konaup campeando desde Japón Estoy relativamente cerca de Sino Estoy relativamente cerca de Sino ¿Quién es ese hijo de p*** que estás campeando ya atrás de todo? P*** Qué matadero Qué matadero Sí, 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 nooo Había llegado arriba de todo Bueno Eh, pelotudo, subiendo, estoy subiendo, espera No, no puedo más Estoy subiendo, subí, estoy arriba El Risas Bueno, matame que estoy en secret Maté a uno, ya está, ya lo maté Ahora tengo que matar de City Start Espera, 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 espera Aparecí cerca Aparecí cerca Espera, 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 espera Para que yo te mato a los que... No, no me contó como City Start Vení, vení, estoy yo, estoy yo, estoy yo, estoy Ahí salgo, ahí salgo No, me sentó Buaque negro del Sarva No, p*** madre No, p*** madre No, p***, ¿qué? Mentira No me digas que no te contó Ah, uuuh, ok, ok, ok Uf, ok No había... No había contado Ay, sí me pasó Ta, 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 ta ¿Qué pasó? Casi, casi... No, no, no Casi termino el streaming Estoy, estoy acá, mirá Tengo el cuchillo Estoy llegando, pero no llego, pera Espera, estoy llegando Espera, espera, espera Eh, ok, sí Dale, matame, dale Ah, y al fin, al fin Estamos Wow, bueno Sentado Malo Vamos a hacer el de casual ¿Qué hay que hacer acá? Cinco veces en un match Matar a una persona con las cinco primeras balas Tipo, ¿puedo sacar una AWP y matar a dos personas Y son las dos primeras balas y cuentan como dos? Sí ¿Pero no tenemos AWP? Sí, sí, no tenemos plata, pero no importa Ay, me estaban esperando Maté justo a uno que tenía AWP Eh, pero pará Ah No, 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 esto hay que hacerlo con AWP Ah, ok Cuenta, cuenta No, 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 pero... Es malísima la misión Ok Ok, maté a tres Vamos, me quedan dos nomás Puta madre Puta madre Ok, uno menos No, esto hay que hacerlo con AWP sí o sí Fácil, ¿querés? Dame, dame Prefiero hacerla contra los bots que... Ay, no Qué malo que es... Nooo Por dios, qué malo que es Millen Nooo Pero igual no, no No, ahí no, ahí no No, lag, lag, lag Tengo dos FPS Yo tengo trece Puta madre ¿Vos a usted también le pasa lo mismo ahora? No, colé Tres FPS tengo Mirá esto Nooo Dispatch element backlog file to dispatch Pero... ¿Qué te pasa jueguito? ¿Qué te pasa? Se me murió el juego Ah, tiene RGB No No puedo No tengo plata para comprar una AWP Tenés, sí Tengo 2500 Tres 4950 What? Estaba re buggeado Tengo menos 2200 pesos Menos 2200 Oh, se me arregló Se me arregló Y ahora tengo 200 El juego está muy roto Está muy roto ¿Tenía plata negativa? ¿Vieron eso, no? O sea, me decía que no tenía plata Me dejó comprar una AWP igual Y me puso plata negativa Tengo que elegir el spawn Vamo Vamo uno cada uno Ok, yo estoy en dentista No, uno cada uno no ¿En serio? Espera, ¿ellos spawnean juntos o...? No, no sé, yo mate a uno Sí, yo sí en el medio el mapa Pinguen cuando ven a alguien Porque no tengo ni idea dónde estoy Hay alguien escondido adentro de un baño, boludo No soy... No soy... No, ¿quién es el pelotudo que me pegó? Lola Perdón ¿Me sacaste treinta? No es Lola No Si va a leer Acá adentro hay uno, eh Hay uno ahí Correlo Me gustaría saber dónde están las personas No veo a nadie Estaba en el baño Explotó ¿En el baño? Puede ser que te hayas flasheado Puede ser No creo No me parece posible yo Que yo haya hecho eso No había, no había nadie Pero flasheé a alguien del equipo y... Y... Y lo maté Basura No, mirá, mirá Te podés subir acá arriba Saltá Ahí viene No, ahí viene No, ahí viene No, no No, no ¡Son malísimo! Ahí está Ahí está Sí, al fin No juego nunca más con esta persona Milen, quedate acá Vamos por la misión Bueno, nos vemos Me parece que... Me parece que viene el... El tipo Ah Tenés un AUP ahí, Martín Porque viene el tipo Estás loco Estás ebrio Oye, le erré, le erré Ok ¿Cuántas veces le voy a arrastrar? Te dije, agarra el AUP Saqué un AUP y todo para este momento ¡Estás flasheado, loco! ¡Estás flasheado! Por disparar el humo se queda sin bala No sabía que el bot iba a comer un humo Ah, no, claro Porque vos decís que tirás un humo y es una pared que no le puede pasar entre medio el humo El bot de Mil Miliku Gracias MamboMango por el sub Estamos full focus ahora Mirá el flash de que tira Milen Ah ¡Al fin! Fue la misión más fácil que hice en mi vida